Oh Señor, mi Dios, al que es digno de alabar, hoy entrego mis sueños, mi vida y mi ser. Oh Señor, mi Dios, al que es digno de adorar, hoy desciende con fuego en gloria y majestad. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, desciende a este lugar, oh Espíritu de Dios, desciende. Oh Señor, mi Dios, al que es digno de adorar, hoy desciende con fuego en gloria y majestad. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, mi amigo. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, desciende a este lugar, oh Espíritu de Dios, desciende. Espíritu Santo, Espíritu Santo, desciende, Espíritu Santo, oh Espíritu Santo, oh Espíritu Santo, Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, tú y mi amor, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, descienda este lugar, oh Espíritu de Dios, 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 desciende. 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 Desciende.